Ella se entregó a ese dolor. Ella no hablaba. Se quedaba callada o lloraba. Tardó mucho tiempo llorando. Casi no salía de la casa, a pesar de que yo le insistía que lo hiciera. La noche mantuvo la ropa de mi papá por mucho tiempo y le guardó luto hasta el día de su muerte. Se volvió muy taciturna y comenzó a manifestar los achaques del paso del tiempo, pero con mayor rapidez e intensidad. Se enfermaba más frecuentemente. Tuvo úlceras. Se volvió algo adicta al tabaco y esto hizo que se manifestara más rápidamente un cáncer que le generó la muerte. Basta ya. No más violencia.